Voy a cargarme al guardia La cuestión es el que lleve sigilo ahora, pero yo ya no lo he quitado Se encargue ahora del guardia Bueno, también se puede entrar a lo mejor por detrás Por al lado Vamos a tener esta música Vamos a ver John Rambo se va de fiesta Se detectan ahí El de la puerta está diciendo Ahí están abriendo Rambo o la ventanilla A ver que va a pasar ¿Que no paga Rambo para entrar? Vaya, si esto va a pegar la alarma de esta forma Vaya, vaya guantazo le he dado Que me he confundido A la pobre le he pegado un guantazo Todo al suelo Todo al suelo Todo al suelo Al suelo todo el mundo Se acabó la música Al suelo Si 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 vale ya yo robo las cagas guardias de aquí la carga de estrellas vale aquí bueno aquí mierda coño hijo de puta tío ha entrado por la puerta de donde aparece este poli copetazo que te ha llevado cabrón toma con la cara vale voy al taladro el taladro ese que está en amarillo hay un taladro que está puesto en amarillo voy por abajo reiniciando vale pero este es de la cámara de seguridad ahí aquí aquí pasa pasa me llamé parece que hay algunos rehenes por aquí hay un taladro que no se escucha la música cuando se hace la acción me escucha el maldito taladro otra vez venga vamos al taladro vale tú tía eh 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 poli vale han entrado por aqui por detrás tío ah pero que me estás contando tío venido por lo menos cinco seguidas viene otro, viene el fondo, quidao al fondo se inicia el taladro, que alguien me cubre aquí esperate, que están entrando aquí un montón si, 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 no te preocupes voy, voy, vale, ya estoy aquí ya está, ya está no, es lo que estoy buscando un guardia y abajo, al suelo que nada vale a este le quedan 22 segundos aunque esta creo que es la caja de seguridad de la puerta de la caja de seguridad creo de las cámaras coño, ya estás tú aquí dentro, ¿no? escucha, estamos viendo una puerta donde tú ya te has metido cojanudo mira, mira, atraviesa la cabeza vaya, vaya tela el trompito que hemos puesto fuera, ordenador portátil, toma por culo ah, bueno, vamos a iniciar el taladro 253 segundos, 251, 250 y se queda en... en 174 bueno, algo es vamos a la cosa ahí carbuten, ¿cómo va? ha abierto no, haces que se reduzca el tiempo si, si, con eso, eso lo que haces es reducir el tiempo no hay nada aquí está la caja fuerte, está aquí donde yo estoy, eh si, allí hay otra, es que parece que hay varias cajas gracias pasta, pasta, mira, ve, no dejéis la pasta en lo alto por aquí hay un montón de pasta por aquí, esta pasta hay que cogerla, eh este es que tú eres eh, franco, franco, franco voy yo, voy yo, voy yo no tenemos vale, voy yo, cúbreme, cúbreme, eh si, yo si un paquetito nada más como son? como son los paquetes, Sefi? voy, voy, conmigo, cuidado vale, eliminado pero estaban por el suelo, por lo menos uno por estantería en el vestidor hay uno, eh vale, eh Caluten, si necesita ayuda me avisa, vale y voy a intentar buscar el paquete si, si, aquí yo estoy bien, aquí estoy bien con la escopeta cuidado por las ventanas, que también te pueden entrar por las ventanas en el lavabo un fajo de billete no pasa nada, tengo aquí dos escopetas y dos granadas y dos brides a patarlo encima los policías están libres, no? están libres eh, aquí he visto algo, aquí hay algo ah, vale, una caja fuerte vale no hay un salto policial no hay un salto policial si te queda ahí vale, cuidado eh no lo digo, no queda aquí aquí hay un paquete ya vale pero ese es un paquete que parece cocaína hay varios mira, una de estas de condones Condones las serpientes Vale, vienen poli Que ha explotado ahí Aquí me atrince yo ayer con las escopetas Están liberando los rehenes que hay Abajo Ahí en la cocina Vale, aquí hay rehenes Me lo quede llevar Me lo quede llevar ¡No! Uy, el rehen Cuidado, litos, litos Voy, voy, voy Tiene que irlo, tiene que irlo Vale, va, va Vale, cuidado, vienen Voy, voy, voy Voy para arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Voy para allá, voy para allá Aquí, aquí, ahí lo tenía Ah, y ahí estás franco, eh Voy, lo que pasa es que estoy en el frente ahora Vale, estoy llegando, estoy llegando Coño Vale, ya resulta que tiene el lado contrario Coño, ¿dónde estoy? Voy para allá A ver dónde coño era Que no voy por el sitio ahora Que no sé por dónde era No sé por dónde coño se subía Me cago con todo lo que se me nega Creo que era por aquí No sé, no sé dónde No sé ahora por dónde se subía Estoy totalmente perdido Quédate, quédate, no te muevas, no te muevas Quédate ahí Vale, ya Quédame aquí, ¿me ves? Vale A ver dónde está ese franco Está andando, no sé Ya no, ya no Ah, vale Enfrente Vale, es un gran volto Desde aquí, desde aquí mata las copetas Venga, 26 segundos Cubro aquí esto de franco Aunque no hay ninguno Está gastado hasta menos munición aquí Sí, sí, estamos aquí A abrir esta caja Además coge la pasta Cero de uno ¿Hay pasta o no? La tengo yo Vale Voy a coger esa Coca Vámonos Vámonos Aspiramos 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 con Coca Y con billete Ahí está Adentro ¿Ya no hay nada más? Nada más ahí, ¿no? A ver, ya está Terminado Pues aquí hemos cuyo pasta, ¿eh? Muy bien, muy bien Muy buena señora Anda, a ver qué zapas Vale, vale Otro día más Nos interceptan Vale Entonces ahí jaleo Esto va a ser como antes Lo van a crucificar Pero va a ser de bien A ver, hay que coger los paquetes seguramente Y cambiarlos de sitio Es con el helicóptero, ¿no? Me suena que tenga que equipar con el helicóptero Vamos a ver El helicóptero es otro furgon No puedo perder a estos hijos de mierda, ¡JESUS! Vale, coge los makutos Vale, son los makutos Vale, son los makutos nada más, ¿no? Yo lo que hice ayer fue meter los makutos aquí dentro Mira, en la tienda No puedes entrar en la tienda Venga, hombre A lo mejor no puedes entrar en la tienda, tío ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yo lo que hice es meterla en la furgoneta Y esperar que pasara toda la acción Pero, bueno, la furgoneta ¿Para qué tenga la encima? Bueno, yo la puedo llevar encima Si yo me puedo mover rápido Ah, vale Pues nada, puedo llevarla así A ver Joder, no te puedes meter en ningún sitio ¿En serio? Yo lo que hice ayer fue ponerme aquí Bueno, átale las manos a esta gente Y luego la escopeta Y dame experiencia sin matar a policía ¿O no dame experiencia así, no? Pues no lo sé O sea que no hay ni un solo sitio para meterse Nada más Ya da Como la da J Que se ha pasado a la sala Para acá, mi alma Vas a venir conmigo ¿Dónde los ponemos? Aquí cerca de la tienda, ¿no? En este rinconcito aquí Voy a coger los otros que cogí antes Por aquí Vale Vale Un minuto Cuidado, poli Detralito Cuidado, poli Tiene dos rinos Quería agachar Me ha quedado uno parado a alguien Cuidado, poli Cuidado, poli Cuidado, poli 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 Todo se espera Cuidado Coli Cuidado 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 ¿Listo? Voy para allá Ahí está, buena, sí señor Muy buena